Bueno, pues aquí estamos otra vez con una cerveza con, con Nando, y era inevitable. Hemos quedado aquí en Vietnam en vernos, así que teníamos que hacer sí o sí una otra entrevista. Ahora yo debería ser como buen blogger de viaje. Es que muchos nos lo habéis pedido, que hiciésemos más. Si son tres o cuatro, pero claro, los bloggers tenemos que decir que hay 25.000 personas detrás diciéndote ¡Uta entrevista! En fin. Vamos a empezar como siempre, esta vez tenemos una Hanoi Beer. ¡La hostia! Vamos a hacer un brindis. ¡Salud! Y esta entrevista, como ya conocemos a Nando, ya nos ha contado de todo. Y lo conocemos de sobra. Y ya poco más tendremos que contar. Después de todas las conversaciones que hemos tenido... Empezan los ruidos. Después de todas las conversaciones que hemos tenido, me he apuntado un montón de cosas súper interesantes. Y me gustaría ahora hacerle tipo un cuestionario que nos vaya respondiendo. Casi todo son anécdotas. Que no solemos contar demasiadas. Y sé que me gustaría, antes de empezar con la lista, que me dijeses... ¡Perdón! Estamos en Zapa, no sé si habéis visto. Nos ha salido lloviendo y hay un tío dando golpes por la tercera. Estamos en uno de los sitios más silenciosos que hemos estado. Pero siempre estamos de suerte. Al grabar la cerveza hay un martillo, hay una sierra... Y encima lloviendo. Todavía no se ha oído demasiado. ¿Qué país sería el que más, de todos los que has viajado, el que más te ha marcado a nivel de anécdotas? Porque vamos a hablar de anécdotas sobre todo. O sea, en cantidad, ya sabemos, por lo que he repetido muchas veces, he estado muchos años en la India, pero el que fue más fuerte de muchas maneras fue Sudán. Donde solo estuve un mes, pero me pasaron un montón de experiencias, de cosas que no voy a detallar. Pero en general fue impresionante. ¿Y alguna sí que recuerdes la más importante o la que más te marcó? La más peculiar acerca de ese país fue la hospitalidad de estas gentes. Que supongo que hoy seguirá igual. Son maravillosos. O sea, ya lo había oído. Antes de ir allí, otros viajeros me habían comentado. Las personas más vegas del tiempo son maravillosos. Cada hombre, mujeres, no te croces mucho con él. Aunque son mucho más libres que las otras musulmanas. Pero cada hombre que te encuentras, te dices a la mamá de tú, ven a mi casa a comer, a dormir. Te lo dan todo. Viajas por el Sudán sin prácticamente gastar dinero. Ir a comprar a una tiendecita y alguien a tus espaldas lo está pagando. Estar instalado en una especie de pensión. No te cobraría aquí. Nada de nada. O sea, el extranjero es Dios. O sea, que te quedarías como Sudán, como un país así que más temar con ese aspecto. Aunque luego ya habrás visto que luego hay países que también son hospitalares y todo. Tanto como ellos, digo. O sea, he estado en muchos países musulmanes y siempre funcionan así. Estuve dos meses en Gambia y fue igual. O sea, estar en una casa donde te están dando comida, te lo están dando, no te piden, no te piden, no te piden nada. Y más que la maledua en rollo. Y por ejemplo, hablando de Sudán y de países musulmanes, aquí tengo apuntado una vez que estabas en Petra solas con beduinos fumando. O sea, pasamos de la hospitalidad a otro tipo de hospitalidad. Sí. Otro tipo de rollo. Hablar de Petra es como el Taj Mahal o la Crópolis o las Piares. Es un sitio donde van muchos turistas. O al menos todos los turistas que van a Jordania pasarán por Petra. Lo que pasa es que yo hago siempre las cosas distintas. Yo cuando llegué ahí me aparté de los turistas y cuando entré, evidentemente sin pagar un ticket, hice todo el corredor aquel a solas, que es por donde pasó Tintín y el Capetán Jado, que en el País del Oro Negro. Estamos hablando de lo que tenía. No, esto estuve aquí. Y cuando llegué ahí en esa plazoleta y te encuentras con aquel templo inmenso, que también estuvo Indiana Jones, sí, pues, ah, esto lo hice a solas, cosa que para mí es esencial. Y él, guau, ahí arriba en unas rocas, y unos beduinos, eh, tío, salabá, vale, come, vente pa'cá. Y ya estaba, a los cinco minutos sentado con unos beduinos, cocinándote, comiendo su pita con queso fresco y fumando sus porros, además de lo que se cultivaban y se preparaban ellos. O sea, esa es la experiencia de Petra. Qué bien te lo montas. Tengo, qué más tengo aquí apuntado. El camión, este creo que ya me lo, no sé si lo comentamos en, en, sí, este lo comentamos en otra entrevista, que era el, cuando fuiste de Cachemira a la DAC en un camión, que estuviste, no sé si eran dos o tres días, y vas a la parte de arriba. Sí, eso ya salió. Sí, es que... Me he apuntado cosas... Esta cerveza con días, la quinta, me parece, ya. Pero tengo una muy curiosa que pone aquí, cama en el cementerio con buitres. Ah, eso también fue en Sudán. Eso fue en Sudán. Bueno, ¿de qué año estamos hablando también? Para poner un poco... Esto que se queda, ¿no? 90, por ahí, sí, o 50, sí, no sé. Ah, tú sabes, yo te digo que sí, como si lo supiese. Sí, no me acuerdo muy bien. Pero esta historia de llegar a cualquier aldea y seleccionar con quién te vas a ir, con eso, porque te sacan a bailar todos, por decir algo, y a terminar durmiendo en un camastro, en medio de un cementerio, y estás a solos ahí en el medio del mundo, en el desierto, y despertaste por la mañana y tienes alrededor varios buitres que están picoteando. Y te daba miedo a ver si pensaban que, como estás flaco, y a ver si se creen que entro como jamás... Si tengo cara de momia, pues... No, pero son cosas bonitas, total. Ese es uno de esos sitios. El que me había puesto el camastro ahí afuera era un tío que preparaba comidas. Estuve comiendo varios días en su casa. Me perdí del otro lado del desierto y tardé en regresar. Mi bolsa se había quedado ahí, nadie tocó nada. Y en el momento de irme ese tío me dice, no vale nada de pagar. Sigamos. Focas en Perú. Focas en Perú. Vamos de palo a palo, es fantástico. Es que así te lo hago saltar, que si no nos quedaremos en una zona y así vamos tocando varios palos. En el viaje sudamericano te conocí subiendo por el Amazonas. En un momento dado coges un barco entre Manaus y las tres fronteras, al llegar a Colombia, Perú. Yo no he estado eso, Carmen. Este es un viaje que dura ocho días. Ocho días y noches sin parar. El barco va ascendiendo por la selva. Bueno, ahí en ese barco conocí a un inglés que se había pasado dos años en la Antártida. Había venido, en ese momento estaba viajando por Sudamérica. Era un aficionado a la fotografía, a los pájaros. Pero él me llevó a la Cruz del Cóndor. Luego te hablo de la Cruz del Cóndor. Me la apunto. Pero la cuestión es que fue él el que me recomendó. Dice, ah, si vas a Perú, ve a San Juan de Marcona, que es un pueblecito donde está el desierto. Las figuras de Nazca por aquí. Ahí hay una zona, hay una península en el Pacífico donde una compañía que recoge el guano de miles y miles de pelícanos amuralló eso por cuestiones económicas y con ello provocó una reserva natural. Y ahí, aparte de miles de pelícanos, pingüinos que van de un lado a otro corriendo, hay unas calas, unas playas donde se juntan los leones, los lobos marinos, los osos marinos, los leones que en España, en español se llaman lobos marinos. Y entonces él me dice, vete ahí, que hay un grupo de biólogos y te darán buen rollo. Y llegué cuando las focas acababan de parir. Entonces estuve trabajando, echándoles una mano, en marcarnos, ta, ta, ta. O sea, cogíamos a la, con una caña y un hilo, agarrábamos una cría. La madre salía corriendo con unos dientes que te cagas. Y entonces ellos agarraban a la madre con una red para pesarla, cortarle el número, para así controlar las defunciones, los que se morirían. Y mientras ellos trabajaban con la grande, yo estaba con los bebés, que también te dio unos dientes que te cagas. Pero lo mismo, imagínate tener ese cachorrito ahí, agarrá, y pesarlo. Una hostia. Aventuritas. O sea, salto otra vez de país. Ah, ese es fantástico, eso sí. Ahora, pues mira, es una pena, porque yo ya no lo veré, ni yo ni mucha gente, que es lo de Alepo y Palmira, que está todo hecho un asco. O sea, de las penas que... De la rabia que le dan las guerras. Ya, yo recuerdo cuando hablábamos... Las guerras estúpidas, esto es increíble, porque el bazar de Alepo, y la ciudad de Alepo era precioso, pero es que el bazar era un viaje en el tiempo, entrar ahí adentro, cubierto. Una maravilla. Una maravilla total. Y yo cuando lo veo, he visto fotos en el periódico. ¿En qué época fuiste tú? Porque antes, yo te recuerdo, pensé en ir una vez a Siria, cuando se me pasó por la cabeza ir también a Jordania, que todavía no he estado en el norte próximo, pero sí que pensé, hostia, Jordania o Siria, estaba ahí entre Pitro y Valdemoro. Al final no fui ninguna, ahora Siria evidentemente... Ese fue mi primer viaje largo, cuando lo que llamo yo que enloquecí, cambié de vida. Pero eso es hace... en el año 84, que fui por... que fui por Grecia, Turquía, Siria, Israel o Palestina, el Sinaí... Aquello estaría, claro, en aquella época todo tranquilito y todo... Sí, bueno, en Siria estaba tranquilo porque tenían siete tipos de policía y estaban todos ellos bajo control policial y del ejército. Viajabas hacia Palmira, había controles del ejército continuamente, y en Palmira... Yo estaba viviendo con una familia tunecina, y a veces pienso que se los habrán encargados. Y una vez, las ruinas romanas griegas de Palmira, pues una preciosidad eran. Entonces, arriba había un fuerte árabe, me parece una colina, y me subía ahí, estaba ahí solito, de fin del mundo, y... hubo una explosión en el desierto. ¿Y qué era? Yo qué sé qué era. El eco duró varios minutos, ¿vale? Que te giñas, ¿no? Corto por lo sano, háblame de Nigeria, porque aquí tengo apuntado... ¿Nigeriano? No, mentira. Nigeriano en comisaría de la aduana de Aswan. Precisamente esto. Cuando fui a Sudán, estuve en Egipto tres semanas esperando el visado. Solo se podía sacar allí. Y cuando vas a tomar el barco en Aswan, hacia Wadi Halfa, cruzando el lago Nasser, nos llama uno de... un aduanero. Yo me encontré con un nigeriano, un tío muy educado, no sé qué coño hacía ahí, y el aduanero le dice, bien, que hay un patriota tuyo. Y a un pobre nigeriano que había llegado de Sudán, o sea, en sentido contrario, y en el barco de ida le habían quitado el pasaporte. Y que estaba, pobre, que no sabía dónde tirar. Hacía tres meses que estaba encerrado en una celda de la comisaría aburriéndose como un loco. Sí. Y no sabían qué hacer con él. Igual sigue ahí. Esas cosas... La hostia. Y lo dejan ahí, punto, pelota. Y ya qué sé, no sabían qué hacer con él. Y ahí al pobre le digo, está la cosa, le digo, es un buen rayón. Aquí tengo apuntada una que miedo me da. Barco del lago Nacén se hunde y los cocodrilos masacran pasajeros. A ti no te masacran. Es lo mismo. Exactamente es eso. Yo estuve ahí, iba a coger este barco, y... que es un barco donde has de subir. Yo siempre me iba a ser lo que sea el primero. Y además, había encontrado un tipo de Barcelona, un fotógrafo que vivía ahí en Egipto, en el Oriente Medio Nido. Sube al barco, instálate exactamente en este sitio, en la cubierta, en el suelo, por supuesto. Y... porque ese barco acaba... va rotado, no queda un palmo libre, ¿no? Y... y bueno, que hice el viaje con este barco maravilloso, con todos esos sudanes que son todos maravillosos. Y... pero dos meses después leí las noticias que ese barco se había incendiado. Y solo hay uno que hace el recorrido. Ah, bueno, esto se había en varios cerros. Se incendió, se hundió, la gente nadando, y el lago Nacer está así de cocodrilos. Y no llegó ni uno a la costa, se los comieron a todos. O sea, y dije, hostia, yo estuve ahí, mamá, y hablando de cocodrilos, bueno, tampoco, bueno, no sé los que habrán, Pero lo de... Hablarnos un poco del Amazonas, de los... ¿cuánto tiempo te tiraste por ahí por el Amazonas? Y que... ¿Cómo era tu vida allí? Porque yo refiero... O sea, quiero decir, si tú te vas a un sitio a visitarlo, vale que te tiras un tiempo, pero cuando... son varios meses, tú ya empiezas a hacer tu rutina allí, tu vida, ¿cómo era...? Fueron dos meses y pico, ni me acuerdo, ni no sé nunca lo que... y fue un... un ir sobre el agua, siempre, o sea, estuve viajando en barcos continuamente, la jungla, te metías en las... ahí son celdas, hostia, era demasiado... ¿En qué país entraste cuando fuiste a la Amazonas? Por Brasil. desde la desembocadura, subimos desde... desde Río, por toda la costa de Brasil, hasta llegar a Belén, y después de ahí empecé a coger barcos, barcos que son como los autobuses, subes, cuelgas tu hamaca, y se va de maravilla, y a veces quedándonos encallados en un sitio, vamos a bajar aquí, y días y días que no pasaba ningún barco, esperando un barco de día, y de noche, cuando pasaba el barco caía una tormenta y el barco no te veía, de risa, guapo. Pero eso, dos meses largos de hacer el Amazonas, el Tapajós, que es un río precioso, mucho más limpio, pequeñito, en el sitio que yo estaba tenía 40 kilómetros de ancho, de anchura. Ya, yo sé que cuando... cuesta imaginar un poco, ¿no?, pero luego sí que... Sí, sí, que, o sea, es como si estás en la orilla del mar y en el horizonte eres la... 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 capas de los árboles, árboles que tienen ochenta mil, y la altura que se han hecho. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Perdona, perdona. Y este es el río Amazonas, y después te metes por el río Negro y subí por el río Negro con la barca de un viejo que llevaba toda la vida ahí. Del viejo del mar, que me empecé a leer ayer. Y se... me llevó a una... a un grupo de islas dentro del río Amazonas. Sí, ¿no? Un grupo de islas que era un ladevinto de islas, que ni el que vivía ahí todavía sabía, sabía cómo salir de ahí. Tendía algunas de referencia, pero igual... Y ahí había visto aquello al atardecer, dejarlo él. Él y... llevábamos a su mujer que nos dejaba de... Lo tenía que apuntar lo que me estabas diciendo. Y... y... es... imagínate al atardecer, ya me está enocheciendo, dejarlos a ellos con la barca, una barquita de siete metros o ocho... Y yo coger una... una piragua y te vas solo, solo en esos sitios. No se escucha nada. No se escucha nada. Y de pronto pasa cientos de pájaros que salen a la anochecer y que tú sabes ahí abajo del agua hay anacondas de siete metros que si le da por venir por ti no puedes hacer nada. Te iba a decir yo, no hace mucho pillaron a uno, se pillaron en Indonesia, creo que fue el año pasado o... hace un año, año y medio. Buscaban un chaval que no lo encontraban, que no lo encontraban, un chaval. Ya era mayor cete pero como eran pequeñitos y se ve que había ido a cortar caña de azúcar o no sé qué a un campo y... y... vieron una anaconda allí que no se podía ni mover y la abrieron y... ¡qué fuerte! El tío allí con las botas de plástico todavía las que te gustan estas puestas que dicen ¡Madre mía! Bueno, vamos a hacer un break. Break. Bueno, después de este pequeño break que nos hacía falta... Para fumar un vídeo. Para fumar un vídeo. Te voy a hacer una consulta porque yo sé que a ti te gusta caminar mucho, siempre estás... bueno, sé porque de buena mañana te vas, te das tus paseos. Sé de un par de sitios que a ti te mola pero yo tengo curiosidad. Uno de ellos sería lo de... cuando volviendo a Sudán, el desierto de Nubia que a ti vas a andar tú solo por ahí. ¿Cómo que tú solo por ahí por el desierto? ¿No tenías miedo de perderte entre las lunas y luego no... ¿Cómo volver? No, en realidad un paseo largo, una caminata un poco fuerte la hice siguiendo a un viejito que iba con un burrito y cargaba mi equipaje. O sea, yo podía andar a ritmo de burrito. Empezamos de madrugada e íbamos a toda hostia para llegar a la pista donde quizás pasase algún camión y llegar ahí antes de que el sol te calientes. en la cabeza. Pero la cuestión es que yo hago esas cosas sin llevar una brújula, sin llevar agua, sin llevar agua. La cuestión es que muchas veces recuerdo la imagen de la película Bailando con lobos, que hay un momento que la cámara la enfoca al Kevin Costner con su caballo por el desierto y luego se va alejando, 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 hasta que es un puntito. Y ese día cuando llegamos al final a la pista y yo me volví y vi lo que habíamos cruzado y me imaginé así. Yo había sido un puntito ahí en el fin del mundo y ¡guau! en la inmensidad del desierto. Es maravilloso. El desierto es muy especial, es muy majo si no te estás poniendo ahí. Y cambiando de escenario de la inmensidad del desierto en cuanto a que puedes ver a kilómetros y kilómetros que no ves prácticamente nada a ir por dentro de la jungla y no ver nada. Por eso. Hoy en ver todo no ver nada. ¿Y qué haces, por ejemplo, que te tengo que apuntar cuando estabas en Ecuador con un chamán y luego te dabas unas caminatas de ahí? Lo que contábamos antes de a lo Ana Pastor. ¿Cómo has dicho? Ana Pastor. Bueno, ya continúo. Cuando hace una pregunta hace... Ah, sí. Ana Pastor. Que la versión que tuve durante esos meses que estuve por el Amazonas, o sea, cada vez que me metía en la jungla, incluso con el viejito ese que me subió por el río Negro, hostia, era de todo demasiado agresivo. A mí me daba miedo. O sea, yo salía corriendo de ahí y 50 veces. O sea, tocar una hoja que te corta como en el filo de una navaja. 50 cosas peligrosas. Y como están tranquilos, o sea, tranquilos, tres comillas. Tranquilos, no es la pregunta. ¿Cómo se te ocurre meterte por ahí? Estaba bastante bajada. Yo ahora a veces lo pienso, digo, ahora no lo haría. Me parece que, bueno, no sé, igual si estoy ahí lo haría. Hombre, estar bañándome donde antes he estado pescando piraña, esto es un poco de locos. Pero es igual, en ese tiempo. Igual era después de ver al chamán que iba todo ciego. Antes de ver al chamán yo le tenía miedo y decía, voy a venir aquí cuando pongan aceras. Pero después sucedió eso, salgo de Brasil, me voy a Perú, me voy, y en Ecuador fui de nuevo a las selvas del Amazonas y estuve con un chamán y tomé unas medicinas, unos alucinógenos que te cagas. Me acuerdo que lo contamos en una de las crónicas. Y fue allí donde me enamoré de la jungla, donde me descubrí que aquello que me parecía tan agresivo me encantaba y además, o sea, me gusta... Amor psicotrópico. Yes. Yes. Amor psicotrópico. Es que te he acordado. Que lo mismo que hacen las tribus que viven en la selva, o sea, moverme sin cortar, sin romper, o sea, dejando que las plantas te acaricien. Yo me siento de verdad como mamá, tal y cual. Y me viene a la cabeza, claro, en la jungla, aparte de, bueno, las aves y todo eso, pero hay animales peligrosos y todo eso. Y yo tengo aquí apuntado elefantes, leopardos y rinocerontes. Cuéntanos cómo son siempre tus anécdotas con animales. Que yo sé que, por ejemplo, que pasas mucho tiempo en Chituán y allí hay elefantes salvajes y yo siempre te digo pero ¿cómo puedes dormir tranquilo pensando que luego te viene un elefante y te revienta la cabaña donde estás? ¿Qué suele pasar allí en Chapa? Pasa, pasa y pasa mucho y es que he tenido la suerte de nunca encontrarme de frente con uno de ellos pero a veces ha sido puro instintivo, un sitio donde yo voy cada mañana, cada mañana voy a un templo de Shiva que es a las afueras del pueblo donde estoy y voy a decirle hola a Shiva, me bajo al río y un día al ir a bajar al río en invierno está la niebla que no ves nada y tuve un flash y me digo no voy me vuelvo y después a poco llegó un tío me mostró la foto acabo de retratar a un elefante salvaje que estaba allí y con los elefantes no hay posibilidad van a ti y te matan están majaras o tienen demasiados conocimientos acerca de los seres humanos uno menos como cuando matan un mosquito casi que y por el contrario después estás con el leopardo yo he tenido cuatro veces cerca el leopardo y yo con todos los animales del rollo de coña con los leopardos es lo mismo o sea no no he sentido he sentido miedo sentí miedo la primera vez mucho porque la verdad lo tenía a mis espaldas pero no es lo mismo o sea con un elefante lo ves que no te vas a entender ¿y los leopardos dónde los has visto? también allí estando en Chituán o en algún otro punto eso fue en las colinas Kumaon en el sitio que no digo que nunca dirá el nombre de ahí de ahí porque lo reservo para mí pero eso una vez esto estando en el bosque buscándolo buscándolo y él estaba a mis espaldas mirándome a mí y en cuanto me vuelvo ¡ah! hola! y salió un ciervo el leopardo volando delante de mí porque saltan 25 metros del animal que pega el salto más largo de todos y se fue buscando el ciervo pero me estaba mirando en plan amigo yo llevaba dos meses viviendo en una parraquilla ¿no había suficiente chicha para él? también es que en este sitio no matan no los han atacado desde hace casi 100 años a lo mejor por eso no hay tantos problemas con un leopardo no hay mal rollo con ellos si no es uno que se vuelva loco no hay mal rollo o sea y esto esto fue una vez otra un leopardo me dio a la carretera de noche con un ciervo en la boca otra vez con un taxi al que mi mujer hizo para 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 y teníamos al leopardo aquí y el conductor giñándose de miedo tengo aquí esto no tiene nada que ver pero es que no hace mucha gracia lo de bebiendo agua del camión ¿cómo que bebiendo agua del camión? en esos viajes que hacías por el desierto de Nubia siempre ibas detrás no es que fueses dentro del camión sino detrás con comerciantes que venían de Egipto con productos y viajamos con sus productos y viajando de eso en un camión que se estropeó varias veces no llevaba agua por supuesto y llegó un momento por la noche es que estábamos muertos de sed me acuerdo que paramos en una especie de comisaría de policía en medio del desierto donde había un ánfora en la que había agua con barro en el fondo yo me bebí eso pero es que al rato tenía una ¿cómo se llama? una piel de cordero que sirve de tiene un nombre sí, tiene un nombre no me acuerdo bueno que llevaba una piedra para el camión para el camión y alucinaba los sudaneses alucinando conmigo como que me la yo me la bebía me bebía el agua del camión me lo bebía todo que así el cuerpo se vacuna tenemos cuerpos como como las ratas nos adaptamos a todo y bueno pasando de los peligros de los animales aquí tengo territorio guerrilla ah, esa es otra simpática sí ah, simpática sí eso que era por bueno lo de coger pero viajando por Colombia tú viajas por Colombia en un autobús en medio de la jungla le para el ejército y allí en plan película con los brazos levantados contra el deso con las ametralladoras a tu espalda y te están registrando ese era un lado y después en otro sitio cruzar la línea y entrar en el territorio que pertenecía a la guerrilla con caballos y galopando por ahí pasar por una aldea que pertenece a la guerrilla y que en ese tiempo raptaban extranjeros ¿cuándo estamos hablando para situarnos un poco? esto que sé en 88 estaba peludo cuando no tienes mano sí, sí ahí te acaban tiros fascinantes no, pero esto de viajar si no es tu karma si no es tu historia no sobrevives ya sea por accidentes enfermedades o por eso por un mangue que vas a cambiar de en el mercado negro y te corta el cuello nunca me ha pasado tengo mucha suerte mejor y que dure y bueno creo que para ir finalizando vamos a dejar esto de aquí a un lado nos hemos visto aquí en Vietnam nunca habías estado aquí en Vietnam yo insistía él es el culpable insistía Nando pero ¿cómo puede ser que no hayas estado en Vietnam con lo chulo que está aquí yo? me han dicho que es caro hombre, es caro depende de donde vayas o de lo que te quieras gastar pero ya ves tú que el sitio está chulo que el que es primerizo para aquellos primerizos que quieran ir a Vietnam de maravilla y lo de que es caro al final resulta claro es que yo vivo en India o Nepal muy muy barato pero es que esto es un poco estas cabañas las había doble esto es puro lujo pero no es tan caro y de nuevo estamos con la gente del sudeste asiático que son maravillosos son son un encanto a mí cuando me decían es que los vietnamitas solo que quieren aprovecharse del turista no sé qué bueno pero depende de donde te muevas por ejemplo hemos venido aquí a Sapa cuéntalo tú si quieres llegamos a Sapa al pueblo yo ya te comenté donde quieres estar en el pueblo donde están todos los hoteles restaurantes y todo lleno de guiris o quieres que nos vayamos a todo lo que es el valle de Sapa hemos venido aquí a la tabán muchos de vosotros necesitáis tener 50 restaurantes barretos y tiendas al lado entonces os quedáis en Sapa que es un sitio turístico como los hay en Tailandia los hay en la costa del Sol y en Turquía pero si vas a lo auténtico te vienes a estas aldeas esta caña está en medio de los garrafales con todo un silencio total nuestras amigas de allí del restaurante que no hace gracia porque es un restaurante que vamos que de normal los guiris que pasan por allí o sea pasan y no van a volver porque están todos haciendo trekking nos duramos una semana yendo allí a comer y a cenar y ya nos conoce el perro que siempre viene a saludar vamos allí nos cuida parece mi madre y mi abuela allí poniéndonos toda la comida entras a formar parte del vecindario es muy simpático y cuando te vas te despides de unos amigos maravillas y bueno hoy nos ha salido lloviendo de momento hemos estado por Hanoi luego Sapa luego nos vamos a joyar vamos a pillar un tren te lo comenté ayer que ya lo tengo enganchado un tren me parece que si no viajas en los trenes de un país no conoces el país venía diciéndome ganando y para ir a Sapa no iremos en tren yo es que siempre son nocturnos y lo bonito de ir en tren también es ver paisaje y todo eso yo digo también es una pena ir en el tren que es chulo porque el tren es chulo pero ir en el tren de noche para no ver nada pues casi que vamos en autobús pero ahora cuando vayamos de Hanoi a Danang que es donde tenemos que parar para luego ir a Joyan nos vamos a chascar unas cuantas horas unas cuantas horas nos están llamando para ir a comer pues mira ya es we go ok pues nada mira vamos a aprovechar para zanjar la cerveza bueno hemos querido hoy hacer eso una cerveza un poco diferente contando anécdotas esperamos que os haya gustado y haremos la próxima en otro país para variar un poco es un sádico el tío ese la próxima a ver de qué hablamos pues nada vamos a hacer el último brindis y nos vamos a comer que nos llaman que tenemos ahí en la mesa preparada salud y hasta la próxima esta no está tan buena como las otras pero bueno a mentir vamos a comer no está bien vamos a comer vamos a comer